Amigos, estas son las sardinitas que traía en el portante Estas concretamente vienen del Atlántico Y tengo preparado aquí ya mi parrillita, mi aceite Y como que... Mi vinito Mi pan Y... Oye, un placer inmenso Sardinas, nutrientes, totalmente ricas Vaya cinta que tienen, eh Y vasito de vino Como dice aquel, si uno se muere de hambre, ¿por qué? Otra cosa son los vicios, los lujos y... Bueno, los caprichos En este caso, estos son los primos Y antelita Ahí están mis sardinitas Mmm, a comer, gracias, que aproveches Bueno, y emplatado ya, eh Pero en un plato que no vean los kilómetros que ha hecho conmigo Bueno, gracias y vamos a comernos las sardinas Doy fe, mi señor Que he dado cuenta De semejantes bestias Que el placer ha sido inmenso Que la vida Cuántas cosas me depara Cuántas cosas me esperan Es el placer importante Pues viene un buen amigo a saludarme Y aquí viene Pablo Hermanos Al final te estudio Amigos Lo que me pasa a mí No le pasa a nadie Resulta que Me voy al Mercadona Por una barra de pan Y no llevo bolsa Ni llevo nada Total que Iba a comprar Resulta que iba a comprar Dos cosas Y mirad lo que he comprado Aquí por una parte Unas sardinas Unas sardinas Un poco de lomo Lo vamos a dejar aquí en el suelo Estoy hirviendo Unos huevos Unos huevos Y un poquito de vino Para las sardinas Bueno Pues Para que os deis cuenta Iba a comprar esto Y todo esto Y salgo Y resulta que Digo donde los llevo Sin bolsa Nada Bueno pues mirad lo que he hecho ¿Veis? La caja Le he hecho una hendidura Por aquí Aquí lo vais a poder ver bien Porque ahora la vamos a desmontar Le metí el papel Y bueno Aquí podéis ver Mi transportín De una forma rápida Lo guardaré Para la próxima vez Muy sencillo Lo hemos metido Por aquí Lo hemos doblado Y hemos pasado Una cajita Pum pum Aquí Lo hemos cerrado Tachán Un transportín En 0,5 segundos Venga Gracias Es que Desde luego Se nos ocurren unas cosas Hola amigos Hola amigos Bienvenidos Aquí me ha traído El socio Rubén El creativo pintor Me ha traído aquí El microondas Para que Para que le eche un vistazo A ver que le pasaba Bueno El tema es el siguiente Pawn Faúl H Hospital Floo Pero La Hay que La HSP Lo 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 Tach me Lo